¡Suscríbete al canal! 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 ¡No no lo has comentado aquí!!! productive as of service... Pero tu casa juicio es la de Hillary y David... La Wey... La del calvito y la otra. ¡Divinity! Es un programa que te engancha mucho, que sólo una pareja, de una familia, por ejemplo, que por lo que sea, ¡no le gusta! Normalmente suele ser gente que tiene la casa desordenada. O sea, lo que quieren es que le limpien la casa... ¿ już没 pensado el casting de eso? No pero a ver... Yo les entiendo esa idea. ¿Ordeno o vendo? o le prendo fuego o que te la arreglen ellos pero eso a los 5 años hay juicio, hay un juez que te dice eres un guarro, a la cárcel no, simplemente dicen me gustaría cambiar de casa y la otra persona de la pareja dice pues no, me gustaría quedarme aquí pero hay cositas que cambiar entonces hay los dos presentadores que una es decoradora o interiorista y el otro es inmobiliario entonces uno le enseña casas y la otra pues arregla de lo que decían, pues necesito un baño más o no sé qué, en las casas siempre hay amianto o siempre las cañerías están hechas una mierda entonces ella hace un presupuesto enorme para cambiar la casa de arriba a abajo y siempre a mitad de programas como nos hemos encontrado un cementerio indio debajo de la casa no te puedo hacer el segundo baño no te puedo hacer el segundo baño y tal y al final pues al final, de las casas que ha enseñado el muchacho y de la casa nueva bueno, la reforma que le han hecho tienen que decidir si pues si se quedan con la casa o si la venden y ya está o sea, el programa sí es una chorrada y es a ver quién gana de los dos si Hillary o el calvo y al final, se van a tomar un martini o Hillary o David o el de la identidad calvo el de la identidad de género calvo Hillary ni siquiera se llama Hillary pero tiene cara de Hillary no, ves que por lo que sea el nombre de ella se queda pues la chan en Divinity los fines o sea, toda la mañana o sea, tú te levantas a cualquier hora de la mañana y ahí está aparte, es de estos programas canadienses que por lo visto debieron grabar tres años en su momento tres temporadas pero aquí lleva emitiéndose en Divinity como cinco años seguidos a todas horas cuando yo llegué a Mediaset yo estaba en el grupo que seleccionaba este tipo de contenido ya llevaba tiempo que sí, que sí que de tele es de tele de viejunas sí, sí o sea, se le ve que tiene años y es que en Canadá hacen muchísimo reality de estos mucho, mucho muchísimo los hermanos gemelos que hacen cosas a mí eso no me gusta es que a mí me gustan estos dos tu estilo a juicio tu estilo a juicio era muy bueno los vestidos de novia también los vestidos de novia son canadienses y lo de que te operaban la cara exagerado eso era canadiense tu cara a juicio tu cara a juicio yo sé que en Canadá hay un 0,0% de paro entre asesores maricones de realities oye, hablando de tu cara a juicio porque hay 300.000 trabajando en esos realities Sonia, hay que contar que te vas a poner botox pero ahora ven pero no vamos a decir dónde pero no vamos a guardármelo pero no es estético Sonia, juicio que no pasa nada que no te juzgamos que me encanta no me hace falta pero que me encanta esto o sea ya os lo enseñaré no, no, no voy a enseñar Slainte nos dice que estas navidades se ha enganchado a Masterchef Celebrity Argentina pero de Argentina Slainte estás enfermo o sea deja ya de ver la tele joder no leo nada el chat desde aquí dice Slainte ¿ha llegado la botulimia flamenca y tapete? es la primera es la primera pero no será la última que es la primera esto lo dices tú tú has probado la toxina botulínica no cariño yo no no se me ve todo esto es natural mis 32 años bueno ya veremos cómo es si nos gusta pues nada el próximo patrocinio de toxina botulínica ¿te imaginas? y salimos aquí luego como yo que sé Charo ¿sabes con eso es Charo? hay personajes ¿tú conoces quién es Charo? Charo la murciana Charo la murciana ¿me quieres sonar? me quieres sonar bueno a ver que lo cuente él os lo explico Charo era me encanta este programa una cantante vedete pues de esto un tipo bárbara rey ajá que se hizo novia de Xavier Cugat ajá que era un señor catalán también que triunfó mucho en Estados Unidos con una orquesta rollo cruner y tal y se llevó a Charo a Estados Unidos si yo fuera vedete sería ese tipo pues charo no es como muy ni canta muy bien ni baila muy bien y tal pero una tía con unas tetas enormes guapísima y tal y se fue a Estados Unidos con un inglés macarrónico y se ha quedado ahí como una celebridad B ¿vale? porque es B pero que la invitan a todos los programas RuPaul la lleva mucho todos los Leina y es murciana y sale y dice I'm Charo with my maracas y que decía cuchi 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 que divertido sale hasta los Simpsons en un capítulo de los Simpsons es famosa B pero vamos es como si fuera una charo sin apellido pues no sé cómo decirte de verdad un equivalente aquí sería pues una pues una bárbara rey realmente si no si bárbara rey no se hubiera follado el rey pero es ese tipo de fama es una tía que ay ya sé quién es Charo sí es que me suena lo de las maracas si está salido en Instagram diciendo I am Charo I play with the maracas y siempre es la coña de que habla muy mal qué mona era de joven y luego es muy graciosa porque ella hace vídeos en Instagram y enseña a hacer recetas murcianas es verdad a todo Estados Unidos qué maravilloso y es como from murcia to the world es un orgullo yo si fuera murciano vamos le pondría una plaza estoy orgullosa de ti Charo pues sí muy bien ¿qué más? ¿qué más has estado viendo? pues espera que te he comido no pasa nada aprovecha poco de comer ahora antes de echar del botox sí es verdad pero que no te puedo comer igual coño bueno que tú sepas no lo sé no lo sé ¿te imaginas? bueno pues nada dieta vale lo otro que he visto es mira hablando de comida te lo vas a comer de chicote un beso para chicote un beso para chicote pues yo no se lo mando pone Farun que Charo tiene una micro nadir ay Tristán hola Majo hola Tristán hombre Tristán ¿cuánto tiempo sin verte? pues sí más Majo Tristán Bruce deja el roscón de relleno ¿te lo vas a comer? ¿te lo vas a comer? te lo vas a comer sí pero eso es un programa ¿te lo vas a comer? es como de investigación como equipo de investigación pero de comida más o menos o sea chicote está aburridísimo ¿no? pero está guay entonces vi dos programas uno de restaurantes de quinta gama que no sabía lo que era quinta gama hasta que vi ese programa y era que son platos precocinados entonces te compras un yo que sé un bote de lentejas y las pones en un lugar en un restaurante que te dan comida cocina en un restaurante eso es en un restaurante que se supone que lo cocinan allí entonces bueno un poco loco salen los fabricantes diciendo no voy a decir a quién porque esto no puede ser no sé qué un secretismo de la hostia y guay interesante si lo queréis ver está guay va a nevar todo el fin de no tenéis otra cosa en Carles Carles tenía una teoría de que la gente como estaba toda en casa en navidades ha consumido muchísima tele y muchísimo youtube no sobre todo es por twitter sobre todo es twitter que estamos en las épocas más peligrosas de twitter en la que cualquier cosa se puede volver viral y cualquier cosa se convierte en un escándalo son las vacaciones escolares de verano y las de navidad y esto es una cosa que cualquiera que esté en twitter de hace un tiempo lo sabe o sea que ahora mismo cuidado con lo que pongáis en twitter que corréis mucho riesgo de ser virales que dice caco por aquí que te lleves luego de roscón palmonchi que mañana es su cumple ¿no? sí felicidades bueno mañana cuando se me tiraste en youtube o pasado porque mañana me quitaré una muela y a lo mejor yo mañana no estoy subiendo esto no pasa nada madre mía cuántas operaciones os vais a hacer tú tú te vas a hacer una operación y todas maxilofaciales todas maxilofaciales todas maxilofaciales es verdad ¿qué queráis? ¿qué precios debería hacerme? pues hacemos una encuesta ponte ese perro el láser ponte el perro de ese láser este perro entre este aquí entre este bueno lo de la tú me amas ninguna porque tienes una cara preciosa me puedo poner a Bruce aquí como si fuera el cien pies humano que sea fe para tener una mejor vida porque la locura no como estos que se esperaban que salieron los programas de el hombre gato que salía que se ponía aquí todas las movidas vale termino rápido el otro que pide te lo vas a comer eran de restaurantes bueno no eran restaurantes de comida para llevar a China no lo quiero escuchar eso ahora tú no 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 vale pues bueno que básicamente pedían comida de sitios y algunos no existían entonces de dónde sale esto no lo sé eso no lo he entendido ponía en la bolsa de la comida calle yo que sé plaza de Europa uno y Chicote iba ahí y decía pero si esto es un portal pero vamos a ver esto no puede ser que un mismo chino tenga una franquicia y él diga que vende como en tres sitios distintos y es un solo chino haciendo platos lo preguntaron y el chino dijo que no ya está Ana queriendo ser más lista que chino no 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 también te digo como siempre ¿queréis champán? uh cava 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 que aquí somos pro pro catalanes eso es si el coronavirus nos ha hecho más fuerte la comida china ya ni te cuento o sea si hemos sobrevivido a la comida china ya los últimos 20 años de humanidad yo no yo es que no como no como comida china a mí sí me gusta que a Carla le sentaba mal tiene malas anécdotas tengo dos malas anécdotas todas incluyen caca una por arriba y otra por abajo de hecho en el reportaje este de Chicote hay uno de los restaurantes que sale que la tía le dice no 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 me grabes no sé qué no sé cuántos y pedí ahí como hace un mes tío lo vi dije no no este justo no o sea me acordaba del nombre y digo no voy a decir tampoco tú sabes que yo debo tener el récord de restaurantes de pesadilla en la cocina a los que me han llevado pero después o antes después sin yo saber que eran los ¿has ido al ruso ese de Malasaña? he ido al ruso pero se come bien ¿y eso salió en Chicote? ¿por qué no vamos un día? ¿por qué no vamos un día? vamos un día unos amigos organizaron una cena de empresa hacemos un reportaje y vamos a ir a un ruso que no hemos ido nunca yo llegué al ruso y cuando lo vi digo perdóname esto hace una semana lo vi luego un bar que estaba por Alcorcón o algo así que también y una arrocería de Valencia a la que me llevaron supuestamente a comer paella buena pero como pasa España buena ¿la ruta de Chicote o qué? la estaban haciendo aposta oye pues la ruta de Chicote me parece un planazo me parece un plan hay uno de los restaurantes de la primera temporada que se llama Sagar ¿Sagar? no Sagar es en euskera bueno no me acuerdo no se llama así es un indio que está como por Diego de León que era un desastre en la primera temporada lo arregló Chicote y ahora es como un poco de lujo o sea de lujo un indio pichi a ver que si te apañas en plan te viene Dios a ver si viene Chicote te arregla el restaurante te lo pone todo mono pero te juro que han sido tres personas tres grupos de personas diferentes en tres situaciones diferentes que me han dicho ir a comer a un sitio y yo que soy un puto friki de la tele pues de repente llegar ahí y decir perdón me estoy en cambia de amigos ya lo hice pero deliberadamente no sin querer no 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 porque todo su grupo de amigos distintos se iban ahí dice Cacoforn madre mía Ana comiéndose un trozo de roscón como la galleta del Kernika es que no les gusta la fruta escarchada y he cogido todo el trozo con fruta y ya me estoy arrepintiendo pero es muy grande puedes enseñar la cantidad de azúcar que lleva esto es increíble esto matas a alguien de una pedrada es como escarcha Ana Rosa escarcha de glucosa es una locura sin azúcar.org no mires le va a dar dislike no mires proponían por aquí flamenca y babero en el ruso flamenca y babero pues no sería mala se comía bien a ver yo comí bien pero yo es que tampoco tengo mucho gusto lo que pasa es que no te dan vodka a mi el vodka me da arcadas pero la comida estaba buena he encontrado de cuando yo estuve en Polonia he encontrado un sitio en el que venden boscas de sabores que un día os los voy a traer polacos soplicza os los voy a traer y os voy a hacer mi mezcla que era batido de chocolate con boscas de avellana es que voy a vomitar para los días tristes para los días tristes eso es muy raminquita pete si no sé si habéis hablado de vodka y me ha venido la remita bueno podemos hacerlo hacemos performance bueno ya hemos abierto la veda con el champán hay que hablar de la tele polaca un día aquí hay que hablar de la tele polaca porque tiene muchísimo presupuesto no es una locura las telenovelas las telenovelas parecen películas de HBO o series de HBO te lo juro por mi vida que puse la tele y dije ¿y esto? hubo una en HBO que era polaca que joder como se llamaba tío una película sobre un mafioso retirado o sea una serie sobre un mafioso retirado que además el actor era uno de los sopranos es que es que hay muchísimo presupuesto el Hollywood europeo está en Polonia que es Lutz que flipaba el doblaje cuando estuve ahí de vacaciones hace como tres años o así y el doblaje es que no es doblaje es un señor que narra te la explica y entonces de repente una niña hablando y el tío que narra yo es que tuve yo tuve un novio de polaco y me contó que en España no sabemos nada de Polonia pero en Polonia saben mucho de España creen que se hace muy bueno que de hecho yo el verano estuve de ahí de febrero a agosto y ahí hacía bueno por el cambio climático sin embargo en España hacía un calor que flipas y cuando volví me decían no es que en España seguro que se está genial nos estamos muriendo pero es que lo gracioso es que me contó una historia muy de historia de Polonia que es que durante la guerra de los franceses aquí de la Napoleón y casi tal todo lo que hubo en Madrid en 1800 por lo visto Polonia mandó una cuadrilla un ejército para ayudarnos ah me suena y se emborracharon por el camino cuando llegaron ya se había acabado la guerra claro y tuvieron que volver pero ellos por algún motivo recuerdan esa historia recuerdan mucho esa gente a mi Polonia me recuerda Italia tienen cosas muy parecidas a los italianos tienen sopa de tomate se comen súper bien homófobos zapiecancas además si 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 nos están volviendo muy fachas y muy nacionalistas si si como se llamaba esto o sea va a quedar como un flipado zapiecancas es que es como un panini es que tiene muchas cosas muy italianas me comí uno en Auschwitz me quedo súper mal lo debo decir dentro del hambre Auschwitz-Birkenau dice aquí dice aquí Slainte que no hemos descubierto aún los culebrones australianos Slainte de verdad estamos flipando te falta Chile te falta Chile te falta mundo pero te digo una cosa es verdad que Australia como generadora de contenidos televisivos que yo me he visto unos cuantos que me he visto Survivor Australia ahora van a hacer RuPaul Australia que por algún motivo lo están grabando en Nueva Zelanda uy porque no hay COVID hay cero COVID en Nueva Zelanda le sale más barato llevar a todo el cast de drag queens de RuPaul a grabar en Nueva Zelanda que grabarlo en en Australia y he visto muchas cosas de Australia Big Brother cosas así y la verdad que es una generadora de contenidos bastante potente porque es como un país muy anglosajón muy brilli brilli y hacen una tele muy parecida a la de Estados Unidos y Gran Bretaña y tal pero luego los australianos están como cabras pero como absolutas cabras y el survival de Australia donde compiten eso tiene que ser una locura porque ahí está la super fauna hay una zona australiana no se van a las islas Fiji como todo pero ahí compiten jueces medallistas olímpicos gente super futbolista Survivor Australia es como anda actualidad o sea salen a la calle con una cámara y la gente se las apaña como puede es absolutamente brutal si una temporada normal de Survivor dura 12 programas y hay 20 participantes una temporada de Survivor Australia dura como 3 meses 3 programas por semana y hay 50 participantes y las pruebas son una barbaridad yo he visto gente romperse piernas o sea pum sabes he visto gente evacuada de allí de tal una de las cosas que me ha quitado el COVID este año es ver Survivor Australia porque era de verdad que era de mis momentos favoritos del año que guay porque si podéis buscarlo en YouTube la final de Survivor Australia 2 que es una de las cosas más épicas como está montado como está narrado todo lo que pasa una de las cosas más épicas que yo he vivido viendo la televisión jamás una cosa fascinante de verdad que pena mira de verdad el COVID que vuelva ya a Survivor porque lo he hecho mucho de menos es mi programa favorito de la vida muy guay si si y que lo traigan aquí legal porque yo lo veo porque soy inglés tengo una duda que quería hacer o sea conforme lo estabas diciendo se me estaba ocurriendo hay una pregunta que siempre hacemos cuando viene gente y tal que es la de que no me gustaría que se viera en la tele y creo que estaría que mira ya que no tenemos a nadie y tenemos en el programa este un poco día de la nieve que os gustaría que se echar en la tele que nos echa ahora mismo yo es que tele generalista o bueno o sea que te enchufe la tele y puedes mira yo tengo el deseo de que los realities y los talents aquí en España se hagan a la a la anglosajona 45 minutos sin presentadores dando coñazos sin gente diciendo que tiene cáncer sin gente dedicando canciones a su madre y más al más al lío y más a tal como los realities que se hacen pues esto en Estados Unidos o los que salen por Netflix porque yo me gusta mucho ver realities de gente de aquí ver talents de aquí me gusta mucho ver Masterchef me gusta tal pero de verdad necesito que Masterchef Masterchef en Estados Unidos dura 45 minutos pero este Masterchef la primera temporada de España dura una hora claro pero esto luego les puede la avaricia y el salseito ahora ya es como que no sé quién se le ha contado y las chorradas y los teatrillos entre los jueces y tal y todo esto de verdad a mí me gustaría que la televisión en España aparte de que adelantara el prime time ya si la gente decente podría verlo y los trabajadores me gustaría que cogieran un poquito del ritmo y del formato de los americanos porque en serio cuando uno se acostumbra a ver programas americanos ingleses y tal luego te pones un español y ves paja 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 por todos lados y eso es lo que me gustaría por lo demás con toda la oferta que tenemos televisiva y de plataforma me da igual yo quiero que vuelva el mega hit ¿qué es el mega hit? yo quiero que vuelva pues el mega hit era un programa que echaban en telemadrid creo que echaban los miércoles o los domingos en el que un señor muy sabio te presentaba una película y te contaba cosas sobre la película yo me acuerdo de por ejemplo la de baby arizona ay es verdad él te contaba curiosidades sobre la película o como en la sexta cuando tenían este canal que era de cine te contaban un montón de curiosidades sobre películas ah pues eso y en ETB creo que son los martes la noche de o sea que se ve online claro pero yo lo sé es verdad que tenemos días de cine y tal que bueno la dos está un poco relegada ahí a lo indie pero sí que echo de menos eso el estar enganchada una noche a ver una película interesante que no sea la típica película que tienes en cartera que dices ah mira esta película la echaron hace seis meses y otra vez ahora y no sabes nada de la película sin embargo te están contando cosas de los directores del director de fotografía del protagonista y era muy interesante bueno los únicos que hacen eso todavía son las dos días de cine pero no es igual pero es que ha cambiado todo porque tú antes porque es que ahora la gente elige lo que quiere ver en la tele y antes lo que hacías era ponerte delante de la tele y la tele te ofrecía cosas y entonces descubrías cosas nuevas yo descubrí todo el cine que conozco que me gusta un montón viendo la madrugada de la dos descubrí pelis muy guays y ahora la gente tiene que hacer un esfuerzo para llegar ahí está guay está guay hacer ese pequeño esfuerzo yo descubrí Drácula por ejemplo claro no te echan películas que de pequeño yo descubrí a John Casavetes descubrí cosas súper tochas descubrí Metrópolis descubrí pelis súper fundamentales para entender el cine porque estaba me tumbaba en la cama ponía la dos y nosotros ya echaron el verdugo en la dos porque estaban hablando de Berlán y me la vi claro eso es guay pero que no pase solo en la dos que es un programa que está en medio apartado preciosa hay una escena en las cuevas en las cuevas del Drac que escena que locura con una barca los policías llegando de repente en medio de un concierto bueno es una locura preciosa flipé cuando la vi mira Slime te dice más uno Carles Cuevas por lo que he dicho de los realities y Tristán dice más uno Ana por lo que acabo de me dejes colgando perdón perdón que estaba leyendo disculpadme disculpadme Ana chicos por aquí han mencionado algo de Ayatú y yo sé que ese Slime de ese Slime no te olvidamos y yo sé que echo de menos un concurso pero un concurso que pueda que pueda ocupar un prime time como había antes un gran concurso de estos que la gente se quedaba viéndolo por la noche como cuando estaba el que doblaba Darth Vader como Constantino Romero el de las Lumpillas ese estaba súper ese y el tiempo es oro pero es que son muy jovencitos vos dos para recordar el tiempo es oro pero un concurso que yo creo que se puede darle una que joder que los concursos se le puede dar una reformulación más actual pero esto es cíclico volverá porque cuando cuando en Estados Unidos por cierto recomiendo mucho una serie que se llama Quiz que está en plataformas no recuerdo cuál estarán varias que es sobre el 50 por 15 cuando se inventó el 50 por 15 en Gran Bretaña que hubo un gran escándalo porque el primer ganador del premio gordo del 50 por 15 tuvo denuncia de que había hecho trampas y tal y es una miniserie de tres episodios con unos actorazos el protagonista es el Darcy me encanta ese hombre es maravilloso de Orgullo y Prejuicio de Orgullo y Prejuicio y también es el el cuñado tontito de Succession y su mujer es la hermana de Phoebe Waller-Bridge en Fleabag y es de Stephen Rhea es un seriote y habla de la tele y habla de cómo que por lo que decías tú Nico todo esto de los concursos es cíclico de vez en cuando vuelven los concursos o hay uno que peta de repente hay algún formato volverá yo lo que espero también es que se pase la moda esta que la entiendo a nivel comercial y Nico lo entienden también de que todos los concursantes tengan que ser famosos he hecho mucho de menos una cosa que me gusta mucho de Estados Unidos son los realities con anónimos y ya no famosos famosos ya es que la gente que va a los realities quitando igual Max Singer Masterchef que es un poco más blanco los de Telecinco si siempre van los mismos que si no se quede la pantoja que no se quede Kiko Matamonos al final siempre son como gente que dices son famosos son famosos porque salen ahí pero que no son famosos porque hayan hecho algo en su vida a nivel comercial sobre todo en el mundo de Mediaset que es el bicho que se devora ese mismo lo entiendo muy bien pero estoy un poco cansado ya te cansas oye perdón es que acaban de chocar Tristan y Slime Time y me parece un momentazo acaban de chocar manos digitalmente por el chat pues ya habéis hecho algo que nosotros no somos capaces tienen que estar hermanadas les amo ojalá se conozcan en persona yo creo que en general las cadenas están como bastante acojonadas y hace mucho que no hay una cadena que quede apuestar o sea que llevan bueno da igual no me estoy tirando piedras sobre mi parte de tejado pero creo que llevan muchos años ya como intentando hacer cosas de valor seguro y de tal y que bueno que tampoco estamos diciendo que de repente le dan la vuelta a toda la parrilla pero que haya un programa así más loco que busque de cosas basta que uno se atreva y que lo pete y luego todos van detrás para que todos vayan detrás pero por eso te digo que es cíclico porque cuando salió 50x15 50x15 salió en la época de gran hermano o sea es en la época de gran hermano y de oración triunfo y todo lo real y eso o sea que era iba a la contra de todo eso y lo petó y gracias a él tenemos pues toda la parrilla de la tarde de antena 3 que es entera de eso que antes toda la parrilla de tarde de antena 3 eran series y ahora toda la parrilla de tarde de antena 3 son concursos es verdad boom ahora caigo no había pensado o sea que esto es cíclico volverá volverá no os preocupéis bueno esa flaja es como el access muchas veces para los informáticos eso es pero lo que pasa es que son tres concursos seguidos son tres concursos seguidos con el mismo señor heterosexual más o menos guapo haciendo bromas y yo es que yo es que alocino o sea y gustan mucho para la gente que ve la tele que ya no somos nosotros no esos programas funcionan muy bien pero por ejemplo mis padres ven muchos averiganar o lo veíamos antes yo le cogí mucho cariño a uno de los lobos que luego se murió que era ganadero y les coges cariño ese tipo de gente como que estás muy unido mira ha salido los que hacen toda la ruta luego de la cena 3 pasa palabra y que luego está en el programa es el cazador de la uno que van como los como los más guays de prime time no hay pero de tarde bueno mira la que se lió en tele 5 cuando le quitaron la que se lió gorda y salva y salva me lleva corriendo detrás de su cola como un perro rabioso desde entonces intentando hacer cosas nuevas pues si a mi me gustaría que volviera no se si lo recordáis cuando empezó 4 hay un programa es que lo iba a mirar ahora no me acuerdo si se llama el traidor o el topo el topo el topo es un formato internacional que se hizo en muchas autonómicas se hizo en 4 era el topo o el traidor el topo el topo yo me acuerdo que en TV3 se hizo yo era muy guay el topo 4 el topo reality show wikipedia el traidor el traidor en España fue el traidor vale era como lo de ahora de la mongas pero con gente no me acuerdo muy bien pero si eso ha petado este programa lo puede no si el jueguillo se ha petado ahora en 2020 pues puede petar también pero no era un reality del todo era un poco era un poquito competición reality es un poco raro me encantaría mira os voy a pasar de alguna manera que nos vas a pasar una temporada de Survivor pero en la que yo os diga pero no está en Amazon no está en sitios hay que llevar en sitios está en el pueblo este en el pueblo de Valencia en el servicio del boyberry tienes que buscar otra vez de un barter pero esto como sabes lo que es el boyberry porque ya tengo mucha cultura gay pero el boyberry no es ese sitio que está en la lasaña no es ese sitio que está en la lasaña es un sitio que ahora mismo debería estar cerrado en el calle de desengaño es que no lo sé de verdad que no he ido nunca que es ver del cartel con letras blancas no de acuerdo no he ido nunca porque todo el mundo que va y tiene 20 años y tengo miedo y bueno aparte también pero tengo miedo de que me quemen una hoguera o algo así no sé si me ven llegar esto es así y luego espera la última me acordaba de algo pero no que la gimnasia artística la pongan en su horario que es una crack es una maravilla y es la locutora de los campeonatos de gimnasia artística de gimnasia artística de patinaje de rítmica de saltos de trampolín o sea todo lo mariquita le toca a ella sí pues la gimnasia artística al final pues como ahora España pues tiene un equipo que no está petándolo mucho bueno también es que tuvieron problemas de cosas que no vamos a hablar aquí ¿qué problemas tuvieron? pues cosas de cosas malos no se ha dicho lo que te va a pasar al final pues no tienen unos equipos buenos y al final pues bueno como el equipo no es muy que lo peta pues te ponen igual el mundial de tal en teledeporte o sea ya no te estoy pidiendo que lo pongas en la 1 claro teledeporte en diferido a las 4 de la mañana tío o sea es que lo maltratan un montón y me da rabia yo creo que mis primeras pajas me las hice ¿con gerbasio de cer? no viendo a los gimnastas rusos perdone confesiones apaga la luz la verdad confesimos apaga la luz los gimnastas rusos confesiones gimnásticas los gimnastas rusos cuando con sus entrenadores cuando acaban de hacer un ejercicio y lo han hecho bien se hacen una paja para celebrarlo se dan 4 besos o sea hay que decir mua 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 y yo claro yo de repente tenía 12 de repente yo tenía 12 años y veía a esos señores alucinantes pero mide metro 50 hay un capítulo de Spiderman no se ve hay un capítulo de Spiderman de la serie en la que los padres como habían muerto y no sé qué se van a Rusia y se dan 4 besos y ahí lo descubrí pues yo lo descubrí de otra manera y me afectó de otra manera la bravo ya está ya voy a poner la luz ya contó la luce maravilloso mis primeras paja pues que lo pongan en un horario normal para que niños de ahora puedan ver a los rusos es una fantasía erótica totalmente porque la gente va muy apretada hacen cosas alucinantes tiene unas piernas en la cama cuando pegan el salto y hacen paca después de todo eso hacen todo eso y acaban dándose besitos es que pero luego de viejos con 3 años están destrozados igual con eso lo ponen a esas horas de la madrugada porque la gente igual es más 10 y 8 ya siento mucho hablar de mariconadas en Cibita sé que esto nos gusta y bajan las 10 pero que este es el problema de los maricones da igual aquí todos somos maricones no sé no yo ya había dicho antes lo de los concursos pero que yo creo siguiendo el discurso de antes de que las cadenas están un poquito acojonadas creo que hay dos corrientes o sea creo que las o hay que apostar más a la isla de las tentaciones por 3 y llevarlo ya a un a bajar ciertas barreras que ya están yo creo un poco superadas yo creo que ya les quedan 2 días o cambiar un poquito los contenidos y ser un poquito más atrevidos en las cosas que nos hemos quedado de un estancao en la tele pero es que porque las cosas innovadoras y un poquito subversivas ahora se hacen en internet ya o sea es que se prueban en internet y se hacen en internet mira lo que está pasando con Ibai bueno hostia Ibai las campanadas no sé si las campanadas las campanadas más que 4 y la 6 más que 4 y la 6 ¿qué? el directo de Ibai en Twitch medio millón no lo sabía sí sí o sea que igual estamos haciendo un podcast de una cosa que va a acabar estamos aquí sosteniendo la llama de la tele igual nos acaba viendo más gente nosotros que metimos en Twitch igual nos acaba viendo más gente que hay en 4 y la 6 la tele novela turca y tenemos más audiencia que la tele novela turca en este programa se van a hacer resúmenes de telenovelas pero tampoco no lo justo lo justo como para engancharte pero está guay yo creo hacer resúmenes para que todo el mundo esté al día de lo que está pasando en la tele que la tele es como marinador si nos dice gente del chat o sea por alguna votación o algo así la telenovela que tenemos que ver y el capítulo que tenemos todo para ver un capítulo de esa telenovela y después lo comentamos sin saber nada y decimos a ver qué es lo que pasa qué es lo que pensamos que está pasando pero un capítulo random ni el primero ni nada el 82 a ver Slainte como digas allá tú te pego te pego emocionalmente con mi rechazo Farun dice lo más transgreso de la TV es la resistencia y no llega a lo que vimos en Plastic en los años 80 sí sí lo recuerdo lo recuerdo yo era un bebé era un programa de Tiner Rubira y otro señor y era un programa que de hecho Farun debe ser debe ser catalán o mayor que tal porque era de la desconexión catalana de la 2 y era un programa como de tendencia juvenil moda y tal y era Tiner Rubira el que ahora es director de OT ¿Tienes Rubira? ¿Tienes Rubira? No, no es Maynat No es Maynat ¿Qué por cierto? Estoy fuerísima no sé qué me vas a decir ¿Qué por cierto? Que se ha puesto malita ¿no? ¿Qué le ha pasado a ella? Bueno, que ha vuelto a intentar entrar en la casa de Maynat la han vuelto a detener y se ha roto una pierna y ha tenido cefaleas coronavirus dolor de cabeza y está en el hospital y cuando salga del hospital va a la cárcel porque ya es como la tercera vez que intenta entrar la ex mujer de Maynat en su casa bueno, eso es verdad el plastic era muy el plastic era muy transgresor la resistencia no es tan transgresor era plastic era una ah, Faru dice que es gallego ah, vale pues igual era la desconexión autonómica igual era la desconexión autonómica de la 2 era un programa que vimos cuatro ratas pero que recordamos un montón y ahí conocimos a Tienes Rubira ¿pero que qué era? que un programa de tendencia juvenil que estarían ellos dos vestidos de mamarracho contaban cosas había actuaciones había tal era un programa pues así como era Cataluña era Barcelona moderna era una cosa era guay era guay como un burla y mira dice Faru trabajo en televisión plastic tenía una sección que era un concurso donde si fallabas te tiraban garbanzos y lentejas por encima era una cosa loquísima pero hechas o si las veis hechas o crudas yo no lo recuerdo yo creo que sí pero el otro duele mejor hechas no entiendo coño un paquete de garbanzos en la cabeza ahora que va a haber una nevada si están calentitas pues entran bien te caes yo por favor que alguien que alguien encapture de Sonia de Sonia Among Us conmiendo garbanzos de chaos haciendo así wow hay que redirigir este programa ¿hacia dónde va este programa? lo sabemos Ana Bravo vamos muy bien de tiempo son nada más que menos 25 bueno tenemos que ver las preguntas que nos han hecho es verdad las preguntas que nos ha hecho la gente pues las de twitter que las tenemos a llamar aparte creo que creo que de twitter son Tristan y Slainte y están aquí así que claro hacednoslas aquí en directo nos ahorras tienes que conectarnos en directo os queremos un montón no os damos nada por hechos Tristan y Slainte no lo veo en twitter sí pero que no lo veo a ver en 20 minutos a ver voy a ya las tú las tienes pues ya está vale vamos a ver Slainte nos ha preguntado bueno Tristan nos preguntó ya si habíamos visto el Duzon TV no Sonia yo he de decir que cuando he leído la esta he hecho los deberes y lo he visto y era explícalo Sonia pues era un chino asiático 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 era chino 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 no es que no tiene por qué ser chino asiático asiático pero que si no pilen los dedos pero a ver que asiático puede ser pakistaní y este señor era pakistaní pero eso no es igual eso es oriente medio eso es Asia eso es indio bueno coreano una persona oriental una persona de rasgos que podríamos atribuir a la república popular china si por ejemplo hija he visto que tiene un canal de youtube ahora ajá porque debía ser que este señor es un señor que habla de jamón yo le he visto que habla de jamón que hace habla como debe ser médico entonces es como que habla de medicina natural o cosas bueno el caso es que me he metido en su canal de youtube porque este señor antes debía salir a la tele en un canal random y ahora tiene si y ahora tiene un canal de youtube y entonces he estado indagando un poco en los vídeos y he visto que hay un vídeo que habla sobre el jamón y se tira una hora hablando del jamón o sea tiene un plato de jamón que tiene de raro esto pues es que es un señor mirando un plato de jamón no sé porque yo no lo entiendo muy bizarro luego tiene otro de angulas también bueno porque no es vasco pero angulas eso era angulas o sea una angula va a pagar un plato de angulas en serio pero que no lo va a pagar porque es chino no 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 sé son carísimas que sí que sí pero eso era angula del norte eso era duzón tv pues estaba muy guay ahí tienes tu tu respuesta a tu pregunta y las preguntas de slainte son varias ninguna tiene que ver con ayatú perdona slainte te queremos un montón afortunadamente a la pregunta algún miembro del programa ha hecho algún casting para un reality y aquí ya se ha contado aquí se ha contado que hay un miembro de este programa que ha hecho un casting una miembra una miembra que no solo ha hecho un casting sino que estuvo a punto de entrar que falseó el casting además sí todo mal pero bueno sí voy a resumirlo rápidamente porque ya hemos hablado de esto en otro momento pero sí bueno entré en masterchef me dio la cuchara con un tupper de mi padre fui de resaca pero había dormido dos horas me quería morir hacía un frío en un polígono de Getafe y por eso te cogieron porque dabas el perfil pues porque me hicieron dos entrevistas antes de emplatar mis amigos que estaban en la zona de familiares decían te están entrevistando muchas veces con la mierda de plato que has traído y dije pues puede ser no sé había gente con platos riquísimos que no pasaron que me dieron mucha pena se iban llorando y entonces pues nada abandoné el casting porque me pareció todo un poco circo yo pero abandonaste si si no estás la cuchara la tengo en mi cara pero me la llevé claro si eso es que era un circo tío iba a pasar y se fue tenía que hacer la caja misteriosa ya para entrar hostia tú si pues nada te pedían cosas muy así bueno a mí lo que más me rayaba es que si se te escapa quien gana tienes que pagar 100.000 pavos hombre y yo borracha largo mucho entonces dije yo no voy a pagar 100.000 pavos tío entonces dije no mejor no entrar porque es que luego te vas a jibeta claro luego vienes aquí a flamenca y tapetes son freysenet y y es la gente que nos hemos perdido a sonia participando después en supervivientes claro después de después de masterchef habría sido supervivientes directa bueno puede ser no hay bichos tío no 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 bueno yo te veo eres vasca te veo en cualquier lado pero en supervivientes en que otro reality podrías participar sonia mangas pekin express si que me fliparías a mi también ese me fliparías pues vamos juntos vamos no lo hacen no existe no existe pero existe sonia tiene personalidad de concursante de pekin express en estados unidos existe timaría a todo el mundo para hacer totalmente en estados unidos existe de amazing race yo he enviado para para participar y no me ha contestado nunca existe de amazing race que es el formato en el que se basó pekin express que además hay mucho trasvase entre concursantes de survivor y de amazing race que se van tirando uno para otro hay gente que vive de eso yo tengo que contar que yo no me he presentado nunca a un reality excepto esto que envíe el artista de pekin express pero vosotros tenéis sueños seriados serializados no de esto que hay veces que sueñas y sigue una situación como que sigue la trama del sueño que soñaste te levantas a mear y luego vuelves no 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 que de una noche a otra de una noche a otra de una noche a otra durante un no nos pasa eso a mi me pasa y yo durante mucho tiempo soñé que yo había entrado en gran hermano y yo vivía la vida de ex concursante ya porque viste el final de la primera borracho y se metió en tu subconsciente a ver he visto muchos finales de gran hermano borracho o sea que no solo la primera no lo sé de verdad pero de verdad que esto ya hace tiempo que no me pasa mi último sueño serializado ha sido estas navidades en el que he soñado tres noches seguidas que Pedro Sánchez había dimitido de presidente del gobierno y me había pasado el control del gobierno a mí pero yo no podía contárselo a nadie hasta que él lo hiciera público entonces yo tenía que seguir haciendo vida normal pero manteniendo el secreto España el reality pero sí yo he soñado muchos años que yo era ex concursante de gran hermano y que me habían echado el primero pero además es que soñaba pero ya no soñaba con un gran hermano soñaba con mi vida tres meses después de gran hermano que me hacían un anarrosa que iba no sé qué no sé cuántos y tal de verdad Inception Inception y de terapia amiguitos el mejor dinero que vais a gastar jamás a ver qué más pregunta hay una que me gusta mucho que es ¿qué otros compañeros creéis que lo petrean en un reality? y Carlos lo ha dicho antes y yo también lo pienso que Nico lo haría muy bien en un reality sí porque mi sueño es yo creo que sí mi sueño no es ir a un reality es mi sueño no es ir a gran hermano es defender a un amigo que vaya a gran hermano claro eso es verdad eso si tú vas a gran hermano tú sabes que yo soy tu defensor sí y Nico es estratega tú sabes que yo me los como a todo en plató tú sabes que yo me los como yo no creo que caiga bien en gran hermano pero por eso serías como un Kiko y la gente te querría y luego te hacen vete el col Nico claro claro le voy de ahí toda una carrera pero si tú vas a gran hermano o tú vas a gran hermano no yo a gran hermano no voy a ir voy yo de defensor a plató y vamos me quedo más tranquila es que los frío a todos es que me los cargo a todos es que sería muy buen defensor hombre 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 solo con lo que no dejo hablar a los demás oye Vero no estuvo en un supervivientes Verónica de OT sí la negacionista que dice que la gente antivacunas es guerrera de la luz fue un chico gordito que salía en series y que era amigo suyo que hacía de hacía de columna en un anuncio y luego me quiere sonar todo sí Vero estuvo en supervivientes y la persona que le tal era que luego salió también mira quién baila ahora ha escrito un libro de coaching bueno a ver Farun que le pasa a Farun que dice que que no sé qué yo de una portada de interview mira Farun yo no estoy para interview y de hecho interview ya no existe o sea que a mí me hubiera gustado salir en una portada de interview sería muy divertido de circle lo he visto lo he visto un reality de Netflix es muy entretenido es muy se ve muy fácil aparte es para ver planchando o limpiando la casa o haciendo cosas pero es muy entretenido es muy guay es curioso echarle un ojito son gente encerrada en en mini apartamentos en un edificio y solo se pueden comunicar entre ellos pero son influencers o algo así ¿no? solo se pueden comunicar entre ellos a través de una red social que se llama The Circle donde ellos pueden poner la foto que quieran tener las interacciones que quieran y no se descubren quienes son hasta que les echan o al final del programa hay mucha gente que hace catfish gente que se hace pasar por tío mujeres que se hacen pasar por tío hombres que se hacen pasar por mujeres maricones que se hacen pasar por tal yo que sé es como muy está guay es como muy novedoso pero bueno es estos formatos de reality de Netflix que son para ver en un fin de semana y luego olvidarte de ellos para siempre a mí se me cruzó con Tu Hot to Handel ¿qué es eso? ¿qué es? hombre ¿cómo se llamó aquí? ¿cómo se llamó aquí? lo que lo busco no me acuerdo demasiado jugando con fuego jugando con fuego es que bueno el programa más conservador y católico de la historia ¿pero dónde echaron ese? ¿qué era? Netflix ¿y qué hay que hacer? pues era un programa como si fuera la isla de las tentaciones era un programa de solteros buenos ross y buenos ross que se les había invitado ahí como esto va a ser un reality rollo gandiasor en el que todo va a ser diversión y cuando llegaron ahí dicen no no podéis tocaros ni besaros ni relacionados entre vosotros y hay un bote común que por cada vez que alguien infrinja alguna de estas normas porque os vamos a enseñar con esta experiencia a no ser promiscuo y a crear vínculos ese reality podría ser mi vida no es gente desconocida entre ellas son el perfil gandiasor son el perfil de el tío bueno la tía buena gente que no sabe dónde está Australia de verdad que hay gente muy tonta en ese reality muy divertida de ver también es verdad pero que llegan ahí con una ganar de fiesta y de follar están todas buenísimas ellas llevan unos bikinis que desafían la gravedad que les paran por aquí una cosa unos culos unos cuerpos entonces si tocas a alguien hay una especie de Alexa ahí por toda la casa y de repente hace alarma alguien ha infringido las normas alguien se ha hecho una paja alguien se ha dado un morreo no sé qué no sé cuántos entonces había como una moral moral judio cristiana de si follas no estás conociendo de verdad a la otra persona di perdona la gente se conoce follando o sea qué coño es esto qué mentira es esta no estoy muy de acuerdo tampoco claro yo soy un poco yo soy de colegio de curas carles yo también pero me vas a decir que si tú estás súper cachondo tú estás que no puedes follar con alguien aviados que es que se tenían unas ganas locas y entonces se hicieron pasar por enamorados y hacían como que estaban enamorados no estaban enamorados pero enamorados no te quitaba dinero como los amantes de la celestina como los de la celestina que se lo querían follar pero esa que yo de tú follatelo que si te pasa el calentón y si después del calentón todavía tienes sentimiento es que ahí hay algo pero a mí no me pasa eso yo si tengo un calentón y follo luego me engancho yo no yo luego me siento guarra y borro el espejo borro ahí un escribo guarra en el espejo y hago no yo me lo vi me lo vi porque me lo veo todo empezaba muy divertido sobre todo porque había un par de concursantes que eran más tontas que un zapato pero más tontas que un zapato pero divertidísimas y empezaba como muy divertido porque es como uy dios mío que va a pasar había una que se saltaba las reglas a posta y le robaba dinero a los demás porque si para joderles porque la odiaban porque no ligaba porque no ligaba y se dedicaba como a putear se dedicaba a besarse con otra para putear al resto y tal pero acabó como muy de han descubierto el amor verdadero se quieren de verdad para ser pareja luego de verdad que es una cosa espantosa no lo veáis que maravilla como nos dice la gente dice adelantado lo que era el confinamiento más tarde esto es The Circle The Circle es confinamiento absoluto no con tu handle jugando con fuego si si se ha dormido Bruce Bruce está dormidito si está más a gusto es que como hoy es el programa de plástica podemos hacer lo que queramos por la mascota a ver también os digo que lleva una tarde muy muy entretenida este perro que de normal ya vamos llevaría un ratito dormidito muy bien bueno a ver y otra pregunta de Slime T ¿volverán a emitirse late night del rollo crónicas marcianas o TNT o ya ha caducado el formato ha caducado esto lo hemos hablado yo creo que es un poco también como lo que hemos dicho en los concursos a veces estamos hablando de la resistencia si pero es que en las generalistas ya no va a haber porque el prime time está tan tan atrasado que ya no cabe un late night el último late night lo hemos hablado antes fue TNT que lo emitían a las 2 de la mañana bueno Cristina Tarrega ha tenido un late night por eso se puede hacer solamente en Movistar Plus claro por eso se puede hacer Buena Fuente y La Resistencia porque no tiene parrilla porque no tiene parrilla al final te termina un Master bueno en la 1 no era muy de de ley pero te termina un yo que sé un La Casa Fuerte un Anerman un no sé que a las 2 menos cuarto de la mañana no 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 ya no en su día cuando Crónicas me acuerdo que que terminaba pero Granera no terminaba antes también sí igual a la 1 1 menos cuarto o algo así y y luego empezaba Crónicas Marcianas y luego de Crónicas venía Máxim Huerta en las noticias de Telecinco que yo lo recuerdo de ahí sí 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 no yo creo que ya se ha acabado la época de los Lenats y los Lenats se queda para donde están para Movistar hablan por aquí de animales nocturnos ya el de Cristina Tarrega que ha durado sí que ha durado 3 días Cristina Tarrega cuando se la han llevado a las generalistas pero ella estaba en La Rosa ella estaba en Telemadrid pero ella sí pero era de una época es una época preterita antigüita es que yo me quedaba en los 2000 pues es una época en la que sí que había audiencia para esas cosas pero es que ahora no hay y sobre todo ya os digo porque es que no hay ni horario porque es que el horario es que yo es que el prime time en España comienza a las 11 menos cuarto de la noche cómo te va a caber un late night si en Estados Unidos tienen late night late late y late 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 night tienen tres pero es que a la una ya están o sea están todos durmiendo entonces nada esto es una locura que ojalá cambie y a quién le pondréis un late vosotros o sea un personaje que no sé ahí va no no sería no no lo consumo pero tal como está llevando la carrera ay yo esto lo tenía pensado pero al final es más espontáneo igual si está guionizado igual bueno pero pues si tanto guion a lo mejor la verdad es una combinación de guionizado y espontáneo que hay que encontrar que pero Ana Milán Ana Milán le pega así Ana Milán podría ser una gran conductora de late night con muy buenos invitados pese a que no te haya gustado su serie no me ha gustado un coño esa serie pero pero ella es muy suya y tendría que aprender a dar pie a los demás a dar contenido que un conductor de late night tiene que dar yo creo que tiene que ser una combinación de las dos cosas Nico tiene que ser una personalidad muy fuerte y al mismo tiempo hazte así por la barbillita mi amor a ver enfócame ay 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 qué barbillita queréis que os dejemos solos desde el primer día que se ha hecho este programa siempre por aquí dicen apoyan lo de Ana Milán Carlos Lozano por aquí también Carlos Lozano ¿quién ha dicho eso? Slime Slime por favor no ya se ha pasado ya se ha pasado Slime de verdad te adoramos pero que sería terapia para Carlos Lozano uno un día o sea por verlo ¿el qué? lo de Carlos Rozano en plan que haga un día y ya está no pero va a hacer uno va a tener una crisis emocional va a tener un breakdown y le sustituye a Alonso Caparrós o algo así bueno yo qué sé que cada día haga uno oh claro juguete rotos yo lo veo en el siguiente Irma Soriano Ana Milán Ana Milán sería una gran aparte necesitamos una mujer presentadora de así tal y yo creo que ella es una tía que puede con todo yo creo que sí menos hacer series en tres semanas que es que lo siento pero que les ha salido como el culo esa serie es horrorosa horrorosa y mira que tengo perdón tengo amigos trabajando ahí lo siento no me ha gustado pero oye ha gustado la gente y les han renomado las otras temporadas y que bien bravo por ellos a lo mejor en la segunda mejora igual en la segunda mejora igual los últimos capítulos mejoran pero es que los primeros que yo vi de verdad no había por dónde cogerlo en serio bueno ya está muy bien pues con la tontería son menos 10 oye y no hemos hecho las preguntas de Instagram ah mira si las tengo aquí espera que estaba leyendo el chat uy ahora me están dando un frío ya ¿quieres ponerte la cacharra esta? no tranquila a ver he hecho un pantallazo espera que lo busco dale pantallazo vale tenemos aquí son preguntas random flamenca, tapete y kleenex Farun se está Farun tú coge los kleenex que necesitas pero kleenex no para llorar sino para guardar para lo que él quiera para ver gimnastas rusos para ver gimnastas rusos vale pregunta la Cris78 no sé si es una I o una L H ¿qué harán con los trajes de Max Singer? oh oh cabalgatas de Reyes no lo reciclarán no para lo reciclarán yo creo no plan no usar el traje en sí pero usar partes del traje no traje hombre claro sí eso sería lo más sensato lo llevasen los del jurado en plan recuerdo y que se pusiera uno a Albert Rivera ah bueno sí eso sí de unicornio de cerdita de cerdita estaría guay conociendo a Albert Rivera se pondría uno distinto cada semana porque él es mucho de cambiar de chaqueta o sea que camaleón como Tony Camping como Tony Camping Bruce deja Nicolás en paz roleplay guarro dicen por aquí bueno quien lo ha dicho con atleas tritirex roleplay roleplay guarro vale sí pues yo yo vamos yo me da igual es que más que me da igual también que ponen las cabezas en una pared como el rey emérito en casa de los Javis a ver mano te está atacando un chihuahua feroz ya a ver hijo vale algunos son reflexiones vale no son más que una pregunta es una reflexión reflexiones la salud mental de Christian Galvez pidiéndole al año nuevo Basile muchos proyectos eh quien dice eso Rubén Constanza vale Rubén por favor sigue a Jderos en Twitter porque tienes un alma gemela allí porque Jderos está también preocupado muy preocupado por la salud mental de Christian Galvez y la salud capilar la salud capilar ya está ya está cubierto ya está curado ya está curado os acordáis de Christian Galvez en los 2000 cuando hacía el programa así como de niños desesperado club social eso yo no me acuerdo ¿en médico de familia? en médico de familia salía en médico de familia haciendo de maltratador ¿en serio? con el pelo cazuela que era como no me acuerdo es que tenía muy mal pelo que yo ya lo he mirado en desesperado club social que ya se echaba el spray ese y tal pero se tenía como rubio así como brillante raro sí, sí, sí ese programa estaba muy guay pues sí ¿no? sí lo echaban como Kira Miró Christian Galvez y un chico que no recordamos que Víctor no sé qué pero que tú le daba yo le daba ya está con eso no vale pero era moreno con barba no recordamos su identidad Víctor creo que sí mis estándares están cariño y pregunto por aquí una pregunta de Slainte que es interesante que dice es cosa mía o Telecinco tiene una serie de presentadores que tienen en plantilla pero sin programa sí y los va poniendo por ahí eso es cierto los contratos de exclusividad que los que te pueden dejar chupando pasillo años y años como a Toñi Moreno como a Toñi Moreno como a Pilar Rubio en su momento pero que es una ganga Tania y Asera sí que estás ahí en tu casa tocándote el papo y tú cobras igual pero mira Tania y Asera pocos suicidios hay a partir de esto no hombre estás cobrando tú sigues cobrando sin hacer nada pero todo tu estima que te dice de ti eso que Vasile no te quiere Lujan Arguelles y luego bueno Jesús Vázquez cuando ha estado haciendo mil cosas que luego ha estado año y medio diciendo pues no voy a hacer nada pues tienes tu contrato y te aseguras pero si eres Jesús Vázquez guay porque tienes una carrera de 30 años pero él es Tania y Asera que acaba de comenzar y te quedas bueno el contrato de Pilar Rubio que duró el contrato de Pilar Rubio mira con una cosa graciosa con Mercedes Milán Mercedes Milán después de quitarla de gran hermano y todo este rollo seguía teniendo el contrato de cadena y encima era bastante caro y había que como que Vasile le dijo amortizarla ¿qué quieres hacer? o sea te tenemos parada en casa tienes que hacer el programa que tú quieras te hacemos y le dijeron literalmente te hacemos el programa que tú quieras diario el de los libros el de los libros con Z de Swag que era un programa que consistía en me encantan los libros me debes hacer un programa literario era igual que el programa de la 2 este de leer página 2 era igual yo participé en el primer programa porque el primer programa salió en navidad y eso era Mercedes Milán te vamos a dar un espacio en Vimal y ahí tú coge dos horas y haz lo que quieras tú haces y deshaces hay que amortizarte y dijo voy a para estrenar el programa voy a leer cuento de navidad cuento de navidad es de Dickens y entonces ¿cuál tiene Swag? Stephen Swag no sé si no sé Stephen Swag tiene un libro famoso también de Stephen Swag ay coño llevo todo el día es la tercera vez que he escuchado hablar de este señor el mundo de ayer la piedad peligrosa carta a un desconocido me callo no tengo ni idea pues era cuentos de navidad entonces y era dijo voy a leer de principio a fin cuentos de navidad en directo madre mía un éxito vamos de audiencia eso debió ser y entonces claro una audiencia de mierda el programa duró creo que dos programas duró muy poco duró dos programas porque el primero fue hola voy a presentar mi nuevo regó así a Mercedes Milán voy a leer este libraco empezó uno por uno en directo en directo en directo llegó un momento en el que la mujer se estaba muriendo y empezó a pasar como gente de producción lo que me sale del bolo se llamaba convénceme no pero eso era otro convénceme convénceme no pero eso era otro ya pero eso era el posterior vale perdón entonces estaba con Z con Z de Swag Swag y llegó un momento en el que Mercedes Milán dijo que no terminen en la vida que tengo hambre que tengo sueño y empezó a pasar como gente de producción de mediasete oye que se ha ido a Mercedes Milán pero yo soy de producción de Sálvame voy a seguir leyendo y era una cámara en directo que dice esto está siendo una locura y duró como cuatro horas y hubo un momento en el que te lo juro yo estaba trabajando y tal en redacción y llegó una persona y dijo oye necesitamos a alguien que lea bien y digo pero para que sale en el programa de Mercedes Milán ¿y por qué te llamaron a ti? no llamaron pasó un montón de gente y yo no quería salir y de repente ya cuando decían necesitamos más gente necesitamos más gente y digo bueno y estoy ahí leyendo durante 15 minutos digo pero 15 minutos nomás que me tengo que ir a mi casa y ya o sea profundo era convénceme con Z y me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque has dicho como 5 veces Mercedes Milán era convénceme convénceme con Z sí convénceme con Z es verdad bueno no sé es que lo único que encuentro de libros aquí dice Tristan que cuando te pusiste a leer tú te terminaste el libro en 10 minutos muy bien Tristan muy buena esa bueno ¿por qué? porque Nico habla muy rápido pero como a veces se corta digo no sé no entendía muy bien no 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 porque Nico habla muy bien y muy rápido y es muy guapo y por eso lo queremos aquí el arcángel de Flamenca y Tapete había algunas preguntas más pero bueno son las 9 así que igual ha sido muy buen programa vamos a volver la semana que viene con invitados ya el jueves ya el día normal que nos refresquen un poco ah bueno sí así rápidamente que nos pongáis en que nos pongáis en Twitter y en Instagram o en Youtube o en Youtube o lo que queráis que invitados queréis que traigamos y mira si trajemos a Roser y Mara de Popstar podemos traer a gente muy random podemos decir a alguien cada uno así a mí por ejemplo a mí me gustaría traer y lo voy a intentar muy fuerte traer a un tronista hombre por favor a Oriana a Malena Gracia no pero tienen que conocerle yo no conozco casi da igual yo quiero traer a un Javi a uno cualquiera a uno de los cualquiera de los Javi los dos tienen el mismo a un Javi a un Javi a un Javi a un señor ahí en la calle te llamas Javi para dentro quiero traer a Javi calvo lo voy a intentar muy fuerte tú Ana pues es que no se me ocurre nadie así tengo que darle una vuelta no es que últimamente no pues algo así pero pues el conceptual dale tú vale yo quiero que venga Leonor Watlin porque soy muy fan de ella pues hija conociéndote lo vas a conseguir si no lo sé bueno escríbete pues puede ser voy a poner igual que sale en la tele pero pero sí la verdad es que Mario estaría en el mismo de que pone Beyoncé no sé el conductor del bus el bus del reality el bus pues sí me parece bien me gusta a la pantoja aquí para que no salga el programa nunca ¿te imaginas que viene a la pantoja aquí antes que a Tele 5? no tiene que ir a Tele 5 tiene contrato bueno pero cuando se le acabe el contrato que venga aquí no 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 para cumplir el contrato le queda una entrevista y un programa especial ah bueno entonces no le queda nada que lo haga y ya está se lo quita en medio pues hija pero es que tiene el dedo de la oportunidad ella qué momento para tener una entrevista pendiente por hacer pues muy bien pues nada dejamos eso para que nos lo digáis en YouTube también a ver yo traía un realizador de reality o un productor esa es buena Nico esa también para ti alguien detrás de la cámara vale guay gracias gracias Farun no te había leído nunca porque nunca estoy muy dependiente del chat pero bienvenido muchas gracias por mirar pues nada un besito y un abrazo a Farun a Slainte a Tristan a Tristan a Atleas Tiri de X el mangy pop el mangy pop es el hermano canalla del mago pop Bruce y nada gracias a todos por mirar que nos podéis escuchar como siempre aquí en Twitch en YouTube en Apple Podcast en Spotify en Evox que tengáis un felicísimo empiece de 2021 un besito a nuestro Nacho de Llama a nuestra amiga Rolón muchas gracias Carlas Cuevas muchas gracias Ana Bravo muchas gracias Sonia Mangas Sonia Mangas Sonia Mangas muchas gracias Nicolópez bienvenido bienvenido de vuelta la semana que viene más y mejor creo que la semana que viene si todo está bien viene Carmen Romero bueno ahora sí lo recordaré para que no se me olvide a mí ni a ella vale sí está bien y estaremos el jueves así que nada muchas gracias por mirar voy a pagar aquí vamos a acabar con los papeles y sois ángeles nunca dejéis de volar hasta luego chao voy a pagar papá 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 papá